La 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 Ay ya Oiga, ¿cuántas de nosotras no pensamos que los hombres solamente pueden hacer una cosa a la vez? Este no es el caso. El señor Nelson Giraldo, de acá del municipio de Envigado, viene a desmentirnos ese pensamiento, ¿cierto? Cuéntenos por qué. ¿Qué hace usted? Me tiene impresionada. Buenos días, mi nombre es Nelson Giraldo Zuluaga, abogado, joyero, cuentero, guía turístico, observador de aves, observador de cielos nocturnos estrellados. ¿Ese es mi cuento? Sí. Y quisiera en este momento ofrecerle unas disculpas a Piedad Alzate. ¿Por qué? Cosas de tragos. Ah, bueno, eso ya son cosas ciertas que hay que solucionarlas. Sí, que hay que solucionar con mucha pena y dando la cara, uno ofreciendo las disculpas, así por un medio que nadie se dé cuenta. Bueno, me alegra mucho. El motivo pues como de seguir adelante. Las disculpas ya están dichas, pero me imagino obviamente que aquella persona lo va a entender. Y usted vino acá a mostrarnos algo maravilloso. Cuéntenos acerca de su propuesta. Yo vengo desde muy lejos, vengo desde Guanteros, aquí en Vigado. Entonces me encarreto con las semillas, con el material, cobre, acero, bronce. Yo doy semillas y hago joyas, joyas, artesanías, dijes, prendedores, aretas, pulseras. Esa es la suerte, ¿cierto? Como innovar, innovar en cosas. A usted me gusta la observación de aves, que saco las aves en emprendedores, en dijes, manillas. Señor Nelson, ¿dónde lo podemos encontrar a usted? Me pueden localizar en el 320-64-35-677. Muchas gracias por hacer parte de esta feria, muchas gracias por estar acá y muy buena suerte con todas las cosas que se permita. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias!